¡Suscríbete! ¿No tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No hombre, ahí nos van a asustar ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio pues! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo ¡No tengas miedo hermano! ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado, voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito El mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito Mi perrito se la come ¡Mmm! ¡Qué rico! Y el caballito que trajo tu perrito Mi perrito le hace el ñaca ñaca Gente, mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala E incluso Hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle Una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría Que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad Que hoy que toca revisar tareas Se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir Si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz Es incómodo ¡Cuñado! ¡Se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración De lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco Necesito una mujer Usted señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos A la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papas Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, sí, sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones ¡Ah, ya estuvo! Voy a ir a comer ¡Lariño, no pensás jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! Pensás que todo el tiempo Voy a estar limpiando tus cochinadas ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Ey, locos! Juguemos a que somos mangos ¡Va, pues démosle! ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo Y decir que estamos maduros y nos tiramos ¡Ah, está bien! ¡Subámonos, pues! ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! ¡Eh, si yo me tiro, me voy a descalabrar todo! ¡Ey, Larín! ¿Y vos no te vas a tirar, pues? ¡Sí, tirate! ¡No, lo que pasa es que yo estoy verde! ¡Ey, así no era el juego! ¡Todos teníamos que estar maduros! ¡Ey, Larín! ¡Ahí sacas la llave! ¡No la vayas a dejar adentro! ¡Dejé las llaves adentro! ¡Ay, es que si sos imbécil, Larín! ¡Yo todavía te dije que sacaras la llave! ¡Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer! ¡Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero! ¡No, no, no! ¡No le llames! ¡Que no sabes inglés, pues! ¡Eh, no! ¿Por qué? ¡Es que dicen que el inglés abre muchas puertas! ¡Aló! ¡911! ¡Venga a traer un imbécil acá al manicome! ¡Mesero! ¡Me sirve una bebida de fresa! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero! ¡Yo quiero coca! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Uy! ¡Esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero! ¡Yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah! ¡Que quiere uva! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos hecho! ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah! ¡Que quiere también de fresa! ¡Claro! ¡Hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color así! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último quiero un fresco de mango! ¡Ah! ¡Que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Papá! ¿Y mi pajarito cuánto pesa? ¡No sé hijo! ¡A lo mucho 50 gramos! ¡Ah! ¿Y el tuyo cuánto pesa papá? ¡Ese pesa 2 toneladas! ¡Porque anoche ni levantar lo podía! ¡Mamá! ¡Soy muy inteligente! ¿Y eso a qué se debe hijo? ¡Ah! ¡Es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y por qué decís que sos inteligente? ¡Ah mamá! ¡Porque lo armé en un año! ¡Y en la caja decía de 2 a 5 años! ¿Y por qué te estás riendo mamá? ¡No nada hijo! ¡Yo soy un mago profesional! ¡Es más! ¡En sus caras ahorita les voy a desaparecer este balón! ¿Observar? ¡Aburrido! ¡Señora! ¿Usted que dijo que mi magia es aburrida le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos? ¡A la cadabra! ¡Pata de mesa! ¡Que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? ¡Hoy devuélvame a mi perrito! Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! ¿Usted señor cuántos años tiene? ¡70 años! A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hada cadabra! ¡A la cadabra! ¡A la hambrito! ¡Que se ponga firme ese pajarito! ¡Me quito el sombrero con semejante milagro! ¡Al primero que sople le disparo! ¡Me siento mal mamá! ¡Hijo ya te toca las pastillas para la tos! ¡Toma! ¡No quiero pastillas! ¡Que te la tomes! ¡Te estoy diciendo es por tu bien! ¡Que no quiero! ¡Mira cómo estás de la tos! ¡Tómatela que es por tu bien! ¡Que no quiero mamá! ¡Ah no querés! ¡No! ¡Ah pues ya sé qué voy a hacer! ¡Si la ves grande no digas nada! ¡Si te la meten solo respira! ¡Si te duele aguanta! ¡Porque una inyección te puede salvar la vida! ¡Hija! ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? ¡Me lo gané en una rifa papá! ¡Al día siguiente! ¡Hija! ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? ¡Me lo gané en otra rifa papá! ¡Al día siguiente! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Bañándome papá! ¡Ahí te lavas bien ese talonario! Porque necesito una televisión para ver los partidos ¡Larín! ¡Comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí! ¡Comámoslo! ¡O sos gallina! ¡Yo gallinita! ¡Sacalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí niños? ¡Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá! ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar Larín! Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¡Así! ¡O más cebolla Larín! ¡Ah ya sé! Tú lo que quieres es que apriete la cebolla y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín que si querías estar bromeando ¡Sigamos bromeando! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Ah Larín! Con que usted se siente estúpido No señorita pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos pvc Pero ahora le voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Uy Oh Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? ¿Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón? No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho ¡Nivel 1! No siento nada ¡Nivel 4! Apenas y lo siento ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! Y para terminar, hasta el nivel 9 ¡Hermanito! Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ay, soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá, te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla Dicen que se hagan un círculo de veneno Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos, mangos, mangos, mango, mango, mango! Chile, tajín, limón, sal ¡Mango querían, pues comamos mango! El problema no es cuando adentra Sino cuando sale Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes Y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah, es que están regalando chicles Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pasa el siguiente Usted, señor, y a su edad Sí, es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo Para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeños Habanero Más chile Así o más chile Vaya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto, Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones A mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene diez, Larín Ey, Larín, ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manico Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de tres Tres, dos, uno, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Mi amor, te traje un regalo Gracias mi amor ¿Y esto qué es amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias papá ¿Aló? Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Ay, vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime, ¿cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No, hombre Yo no ando nada Ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo A cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares ¡Gracias! Yo quiero 10 mil más que él ¡Gracias! ¡Gracias! Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Ah! 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 Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Amor, ¿dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Amor, cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos Ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor, pero ¿a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé Que cuando éramos jóvenes Tenías dientes Ahora ya no Arriba las manos Este es un asalto ¿Qué no escucharon? Que esto es un asalto Hermanito Encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta Nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano Es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero Y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé No quiero Dale hermano Pintalo Pintalo hermano Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrate Si no quieren que lo vuelva a castigar Si mami Mamá ¿Y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Niños Por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado Si maestra Al día siguiente Ey Yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre Si esta maestra ya ni mira Como ya escuché Que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No No Abran Y esto le espera a ustedes dos Hoy solo falta vos Lari No 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 Abran Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres Con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor Diez años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido tan bruta De cumplir la promesa Claro Yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea Que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque A su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no Yo me lo sigo gastando aquí Ay Me duele la cabeza Me podés ir a comprar una pastilla Hijo Ay ¿Por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo Vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola ¿Aló? Lamento informarle Que su papá Tuvo un accidente Papá 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 ¿Por qué? Por papá No te vayas De verdad papá Por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes Lo que puede pasar mañana Cuando a tu novia Le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor ¿Te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa Es que me entró una basurita En el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy que picante está esto Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren Que se les haga agua A la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener El pan El pan Hey amigo yo quiero pan Panalero Vendame pan Quiero pan Amigo yo quiero pan No seré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Vendame pan Quiero pan amigo Vendame Quiero pan hombre Pan por favor Pan por favor Quiero pan 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 Quiero pan ¿Y qué pasó amigo? Vendame un dólar de pan amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran... Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín Comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá a mí no me gustan las verduras Vos no sabes Larín Cuántos niños desean un plato de comida Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá No te los vas a comer No puedo No me gustan De verdad no te las vas a comer Larín Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Sí, 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 ahorita, ahorita ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta que usted me lleva preso se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya señora gente Esta es mi casa Yo dentro le pido permiso a mi mamá Y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No señora gente Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala E incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu Uy, Larín arregló la cama, hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé, los zapatos, eso nunca los arregla Los zapatos, eso sí no Pingo, los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué los regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca vos la acabas de c**** Estás diciendo que yo he c**** en mi mano No, hombre, esto es tuyo, yo no como carne de res ¡Me voy a tirar! No, papá, no lo hagas No me importa, yo ya tomé la decisión No, papá, no lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay, Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el paso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas Mi hijo Doctor ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil Lo que sea de dinero Con que usted me ayude A ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio Si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no Ya vengo doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Volví Te dije que botaras la basura ¡Amos! ¡No las esquives! ¡Caio! ¡Yé! ¡Por veinte! ¡Chaylon! ¡Sally cumple mi deseo! ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly se vaya a otro planeta ¡Ahora sí, mamá! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar Si este cada vez que se tira un pedo Me apaga la candela? ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quiera así Es por la harina Hace dos días está diciendo de que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo Y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón ¡Gracias, mamá! ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay, hijo, ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá, que digas que tienes la televisión ahí Obviamente, aquí lo tengo también Porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está, ve Dios santo, mamá Eso parece ropero y no cama Ya vine, tía Hola, sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No voy a hacer que me pida que juguemos play Mi pistola de burbujas Ya no la uso, pero no se la quiero prestar Mis dulces Hola, primito Miramos tele No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo Se me arruinó y mi mamá la echó a la basura Y dulces no tenés que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Clarín, ¿qué hacían los dulces? La pistola Y el tele debajo de la cama y el sillón Ah, prestarme los juguetes No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender a no ser egoísta Papá Dejé unas materias Todas rojas, Larín ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado casi todas las materias Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar Papá Pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien, hijo Sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia Y por eso te mereces un premio Sí Yo quiero que vayamos a comer juntos A mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo Por ser muy inteligente Sí Este loco a saber Qué es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver qué escuchan tanto Ey, loco ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Hijo, no ordenes a tu cuarto No quiero Esta cosa te da poder Por eso escribaste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un sayayín Volveré Amor Invité a mi patrón A almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos? Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar Que qué hay de comer Y tú me vas a decir Que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón Hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí amor Langosta, está bien Amor, ¿qué se te cayó? Se te cayó la langosta No amor Se caen unos frijoles Doctor Sí Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosas Es vinagre Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre Perdón, mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejillas Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego nos metemos a la refri hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que están duros le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente, de esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar Riquísimas Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pase el pizarrón y escriba cacerola Con té o sin té profesor Cacerola no lleva té Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Yo soy malo Muy muy malo Soy muy malo Riquete malo Larín, sí profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿A dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos De ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedo un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Dale, 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 dale Ahí va Ahí te va No, no llores, no llores Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá ¿Por qué te estás tapando la cara y tenías 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro y me dio 20 dólares para que no te dijera Ah, con que sí, pegándole al chiquitito Vamos, caballito Estos dos cada día que pasa están más locos Judy Sí Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y qué caso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120 No, señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No, amor Sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No, señor oficial, ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No, amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad No, señor oficial, eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, aceptá porque nunca te pones el cinturón Ay, amor, ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada Señora, y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá porque ella es bien enojada? No lo sé, pero hay que decirle Suegra, tenemos algo que confesarle Mamá, estoy embarazada Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras No puedes ni lavar trastes ni lavarte las nalgas Y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay, no, es que yo sabía que era varón Por eso, mirate, le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay, no, es que me da ternura Yo como instinto de madre sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay, no, cuánta ropa Después de que no quería Ya ves, ni modo Ya me voy, abuela Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno Gracias, abuela Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco tu esposa Gracias, abuela Y también te compré esta maca Para que descanses Ay, abuela No se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas Gracias, abuela Y también llévate esta mielita Que la fui a traer en la madrugada Gracias, abuela Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegan a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente tu esposa Gracias, abuela Mira, también te compré esta pizza Para que cenen Muchas gracias, abuela La amo mucho De nada, nieto Mami, te amo Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo Mamá ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela Aquí está, hijo Que te va bien Y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo bajo ¿Dónde te compré las tortillas Para almorzar? Ay, como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije que sacabas la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay, como quisiera volver con mi mamá No, mi viejita Por favor, no te me vayas Daría lo que fuera Por estar cinco minutos Con mi mamá Por eso siempre hay que valorar Para nuestras madres ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande mi hermano Daría, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vayas vos, te dije Tomá Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Larín, ya me voy Y te voy a dejar de encargo Que cuides a tu primito Hola, primito Ay, ya vino mi primito Que todo me arruina Primito, juguemos a la lucha Primo, por favor No me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla Primito, primito Miremos Netflix Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono? Free Fire No, no te voy a dar la clave Pero por favor no me lo vayas a golpear Se me cayó No, no, primito Tal vez así deja de chingar Vea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco, vos Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo ¿Viste que te dije que nadie le había llegado? ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local Mil dólares o suelto el tigre ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo Voy a preguntarle a su patrón Para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta Que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil Que quiere que le vendamos La mitad de una sandía Ah, patrón Y este caballero Dice que si le vendemos La otra mitad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito Tenía el oro de la vecina Ay, Moli ¿Cómo pudiste haber matado El oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner En la jaula a la vecina Así ella va a pensar Que el oro falleció En la misma jaula La vecina va a pensar Que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque Al ver al oro metido en la jaula De regreso Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine de cortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba No los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no mi mamá sacó un mono Larín, probemos dulce mexicano Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, y eso ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué va a fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¡Ya me golpeé con esa pelota! ¿De las que me salvé? Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote Malpensada Mi mamá ya está muy mayor, hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta al loro y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Mamá, tengo una gran sed ¡Ay Larín, en la refre y agua! No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua Por coca Pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista, no estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves? Que no miras Larín ¿Y esto qué es? Demasiado, todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera, necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá ¿Qué tendieron a ropa? Ese es un milagro Mamá, ya limpiamos el baño ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Nada, tengo que comer Ay, fue solo un sueño